Cierra tus ojos, relaja tu cuerpo, tu mente, y empieza a respirar profundamente y lentamente. Imagina un luz brillante blanco está entrando por tu chacra corona encima de tu cabeza. Y con cada inhalación esta luz de energía divina entra por tu columna vertebral. Activa los centros energéticos en tu columna vertebral. Relaja tu cuerpo, relaja tu espalda. Relaja tus manos, tus pies y los dedos de los pies. Continúa a respirar profundamente y lentamente. ¿Cuál es tu intención de sanación hoy? Trae la intención en tu corazón. ¿Qué es lo que quieres sanar? ¿Es un dolor o molestia corporal o es algo emocional o mental? Con la intención que durante esta sesión de necriterapia recibes la sanación. Para el dolor emocional, físico o mental que puedes tener. Continúa a respirar profundamente y lentamente. Mientras, teniendo tu atención, tu respiración, yo empiezo la canalización de la energía sanadora. Para tu cuerpo, tu mente, tu energía y tu alma. Intenta conectar con esta energía divina. Siente el amor infinito que te abraza, te rodea y te sana. Siente el amor. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Y siente la sanación. Y ir tranquilamente. Y entrar en un sueño. Y si necesitan profundamente. O si necesitas. O si necesitas. Espero que has disfrutado. Esta sesión. Y puedes volver a escuchar. ¡Suscríbete. 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 No.